Pese a las recomendaciones sobre la prohibición de acercarse a los sitios patrimoniales para ver el eclipse ocurrido el pasado 2 de julio, durante la jornada pudo contratarse la presencia de personas que tanto a pie como en vehículos incurrieron en estas conductas, dañando algunos sitios astronómicos. Así lo informó la Secretaria Regional Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Laura Díaz y también el Intendente de Tarapacá. Como un resumen tras la jornada de observación del fenómeno astronómico y cósmico, lamentablemente hubo personas que subieron hasta los cerros en el sector del Cerro Campana, en Pica, una zona donde existen ancestrales geoglifos. Por este hecho ya se han tramitado una denuncia y existe gran cantidad de imágenes que dan cuenta del hecho, por el cual corresponde la realización de una revisión técnica en terreno por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para estimar la afectación provocada al sitio patrimonial. La Ceremi manifestó además que en el caso del Cerro Unita y el Gigante de Tarapacá, además de los geoglifos de Pintados, existió un operativo que cauteló obviamente la producción de los sitios. En este caso del Cerro Unita, la Municipalidad de Guara, por instrucción del alcalde de ese sector, José Bartolo, realizó el cierre del lugar durante el eclipse evitando la afectación. Lo mismo hizo la Corporación Nacional Forestal CONAF en el caso de Pintados de Dayó, eso ubicado en nuestra comuna de Pozo del Monte. Destocó además que son muchas las personas que al ver la ocurrencia de casos de vehículos que afectaron sitios patrimoniales, realizaron las denuncias. Es decir, la comunidad está tomando parte de la protección de nuestros sitios y eso obviamente es muy positivo. Se han puesto diferentes temas en discusión y dispuesto campañas de educación y audiciones para avanzar en estos temas tan importantes. Desde ahora la comunidad y la ciudadanía se toma mucha atención y obviamente quieren proteger y cuidar nuestro patrimonio, que debe seguir y ser conocido en el futuro. Por lo tanto, no se debe desproteger ni descuidar.